Era muy pequeño y muy travieso No tenía padre solo a mi madre Porque ay Dios mío Me has tratado así Pobre de mi vieja ya sufre mucho Por mí que ya no valgo nada a esta sociedad Solamente me queda llorar, llorar, llorar y llorar de peli y dolor, oye Era muy pequeño y muy travieso No tenía padre solo a mi madre Porque ay Dios mío Me has tratado así Pobre de mi vieja ya sufre mucho Cuando yo crecí no encontré trabajo Solamente me tocó robar Son melodías que han sucumbido a la cumbia, la bachata, vallenato Aderezadas en la voz de diversos cantantes y agrupaciones del país cafetero Una mezcla de ritmos que hicieron de una canción tan peruana como el mismísimo tongo Un himno en Colombia Esta es la Navidad de un preso Un tema compuesto por este carismático personaje conocido como tongo Tema por el que será premiado en Colombia Mi madrecita ahora está sufriendo Y yo no puedo hacer nada No quiero no No quiero no Dios mío ten piedad de mí Dios mío ten piedad de mí Esta es la historia de un preso que al llegar la Navidad envía a su madre una grabación envuelta de arrepentimiento y tristeza La historia de un joven que no tuvo padre, solo madre Que se dedicó a robar y que terminó sus días confinado en una oscura prisión Un joven cuyo mayor sufrimiento es no poder estar al lado de su familia el día de Navidad Un tema que fue compuesto en 1978 por Abelardo Gutiérrez Alaña Más conocido como tongo Saludos cordiales para todos los amigos Estoy contento y feliz Diosito nos ha dado este cariño De que el pueblo colombiano ha reconocido a tongo como el compositor Autor y compositor del tema Navidad de un preso Que lo han grabado más de 20 orquestas salseras Lo han grabado en bachata, en vallenato, en salsa, en rock, en baladas Mi madrecita ahora está sufriendo y yo no puedo hacer nada Lo quiero no, lo quiero no En el año 1979 lo grabé para el 6 Info Pesa Tenía 15 años cuando grabé este tema Y con este tema prácticamente gané a 20 agrupaciones en el cine Ribagüero En un mano a mano final con Chacalón Ha sido tanta la fama de esta canción que fue versionada por diversos cantantes sudamericanos Como José Pastor López, venezolano que convirtió a esta chicha en cumbia Esta canción también fue transformada en vallenato Por el cantante colombiano Eric Escobar y la decisión vallenata Bueno, yo estoy contento ya que muchas agrupaciones, muchas orquestas Prácticamente han grabado, pero no lo reconocían Abelardo Gutiérrez Alanya El tema Navidad de un preso es peruano, señores y señores No es colombiano, no es venezolano, no es mexicano, no es de Ecuador Pero sin embargo todas las orquestas lo graban en esos países En el centro de Lima la potente voz de Tongos fue aplaudida por su público Que una vez más le demostró cariño incondicional Yo era muy pequeño y muy travieso No tenía padre, solo tenía madre Ahora ya estoy preso No quiero no, no quiero no Muy bonita, muy bonita, muy bonita la letra Pero esta canción la Navidad de un preso que opinaba Va a ser reconocida en otro país Muy bien, hay buenos cantantes acá y al Perú Y yo creo que es un orgullo para el Perú Todos dicen que Tongos es más peruana que la papa Oriundo de Tunín desde niño le cantaba a los cerros Ese pueblo que hoy lo elogia y no tiene más que palabras de aliento para ir Lo que me gusta es que baila como esos amigos que iban a bailar hace 40 años atrás La baila, la baila No quiero no, no quiero no Igualito que Tongos baila No quiero no, no quiero La mano, la mano En unos meses Tongos viajará a Colombia donde será premiado y reconocido por el tema Navidad de un preso Tendrá en sus manos un trofeo de la asociación de autores ¿Vas a ir allá a recibir este reconocimiento? En el mes de noviembre estoy invitado por un sello discográfico Y van a cantar todas las agrupaciones que cantan este tema Y van a reconocerme oficialmente que el compositor es el que les habla Velardo Gutiérrez Toma Que en el Perú hay buenos cantantes, buenos autores y compositores No quiero no, no quiero no, Dios mío ¿Qué opinan del premio de Tongos en Colombia? ¡Che! ¡Che! ¡A ver una barriga! ¡Una barriga para Tongos! ¡Rongos! 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 Son 20 agrupaciones que han interpretado su emblemática canción La misma que lo llevará a una gira por Colombia Donde espera llevar la alegría y el talento que lo caracteriza ¡Veinte! ¡No quiero no! ¡No quiero no! ¡No quiero no! ¡No quiero no! ¡Sí! ¡Que tiene esa canción en Colombia! Tú estabas ya rezando Podemos repetir el coro ¡No quiero no! Como Tongos es ya... Esa es la parte favorita Me reservo los comentarios Sí, bueno Va a ser reconocido entonces de Colombia Y mira, 20 versiones en ese país de su canción ¡Qué bárbaro! La persistencia, ¿no? De Tongos Bueno, ya que hablamos de persistencia Vamos a hablar de...